Carlos Andrés Arena Pavón Natural de Ocaña con 25 años de edad fue capturado en la calle 15 Norte con 36 del municipio de Aguachica quien en el momento en que los uniformados realizaron el registro e identificación le fue incautada la cantidad de 25 dosis de una sustancia vegetal, marihuana, con un peso aproximado a los 25 gramos. De inmediato fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para que responda por el presunto delito de porte y tráfico de estupefacientes. Mientras que los grupos de apoyo de la Policía Nacional adscritos a la estación de Aguachica continúan con esta actividad para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana.